¡Aquí ovolas! Aquí yo estoy en el paraíso papi Saben que yo soy catador de clones Dije mejor compro varios productitos clon Compro su original y los comparo aquí con la bandita Para que conozcan nuevas alternativas A diferentes precios y sin mentirles Si saben culeros, aquí los vamos a decir Si saben chidos, vamos a decir Compren esto bandito del pedo Bueno banda, pues ya vamos a empezar este pedo Y para presentarles los productos que tenemos aquí Para comparar, tengo un invitado especial Chabelo, vamos contigo al estudio B Para que nos enseñe los productos Precisamente, mi cariño y chaparrastra, ahorita contamos Con una dotación Que consta de unas chokis Y unas sabritas, un Yakult Un boink, unas galletas Oreo Una Activia Y un Danone Mix Todo esto acompañado de sus productos piratas del 3B Ahora si, vamos a la verga Muchas gracias mi estimado Javier López Un abrazo Y pues vamos a empezarle con unos productitos Obviamente no me los voy a acabar todos ahorita Pero los voy a guardar, eh, ahorita me los chingo Yo creo que empezamos con la comparación De el famosísimo Danone Mix Aquí tienen el Danone Mix Este yo lo compro un chingo, la neta, me late Y aquí tenemos su copia Que es el vaca blanca Spoiler alert Aquí va a haber varios productos de vaca blanca, eh Uno de ellos es de su queridísimo vaca cult Y viene aquí con su cerealito Igual de ChocoCrispies Se gusta un ChocoCrispies, ¿no? Por lo sabrá Dios que sean Pues vamos a darle primero a estos dos A ver que tal sabe, ¿no? Aquí está el Danone Mix Para empezar el envase está más chidito, ¿no? Está más fresón que el vaca blanca Le echo un poco más de humildad, ¿no? Hasta se siente bien aguado su pinche plástico, güey Vamos a inaugurar con el Danone Mix No es de ley chupar la tapita Saben que el Danone Mix es garantía, güey Yo como siempre me lo como Es echarle aquí el cerealito Al yogur Ya que esté bien mezclado Ahora sí le damos fuego Que el Danone Mix no sabe fallar Danone Mix chingón Ahora vamos a compararlo con Nuestro vaca blanca, ¿no? A ver que tal sabe la tapita de este Sí cambia un poco el sabor, ¿no? Como la neta más rebajadito Hasta el color del yogur Es como un poco más Este Pues sí, más desabridón Como que le rebajaron el saborcito Ahora vamos a mezclarlo con su cereal A ver si igual sabe perro, ¿no? Lo que sí es que viene retacado el yogur Porque no le cabe todo el cereal Eso sí tiene de ventaja Que viene más lleno que el Danone Mix Y ahora sí le damos albaquita blanca Ojalá y sepa chido Para descubrir otra alternativa, ¿no? Porque sí está mucho más barato Y ahorita les voy a decir el precio Cuánto me costó Pero sí está más barato que el Danone Mix Ahora sí le damos Nah, la neta no está chido La neta no está chido Sí, la neta no está chido el yogur Lo que yo le doy un pro a Bacablanca Es que cuesta 5 pesos menos Que el Danone Mix, banda Este cuesta 11 Y este cuesta 6 baritos Con lo que te compras dos de Bacablanca Es casi lo de un Danone Mix Pero sí sabe un poco culerón, la neta O sea, la verga mi Bacablanca Va ganando 1-0 el producto original al clon Una última, ¿no? Una última, sí Vamos a empezar con una de las dos galletitas que traje Para comparar Esta es una de mis favoritas Las chokis Todos las conocemos, ¿no? No es cualquier chokis, ¿eh? Es el paquetón más por menos, güey Aquí están las deliciosas chokis Este es el producto original El otro lado están las chokosparks Miren las chokosparks Las chokis tuvieron un costo de 15 pesos 15 baritos la chokis Y las chokosparks a 12 baritos 3 baritos de diferencia Pero las chokis traen 142 gramos Y las chokosparks traen sus 200 gramotes Su cuarto de kilo Ahora, pues, hay que ver qué tal sabe, nada más, ¿no? Empecemos con la chokis Esta galleta es buena, ¿eh? Es bien chido cuando te toca morder esas gotitas de chocolate, ¿no? No, no mames, güey Muy buena la chokis Muy rifada Ahora vamos a compararla con la de chokosparks En simple vista se ve chula Está buena Si quieres alimentar a más banda Y tienes menos baro Es buena opción, siento Lo que cambia es las gotitas de chocolate De las originales Sí saben más Sí tienen sabor más intenso a chocolate Y la neta este te sabe muy poco A este producto yo le doy un empate Porque sí le gana el sabor la chokis Pero a este gana en precio y en cantidad Es más humilde Y saben que todo lo que tiene certificado de humildad En este programa se le recompensa Un empate entre las chokis y las chokosparks Ahora nos vamos a chingar nuestro Activia Este producto original Me lo dieron a mí a 12 baros Y tenemos de este lado Otro producto más de vaca blanca Con su producto competencia del Activia Llamado Bifidia Bifidia El Activia que está en muro de crédito Vamos a empezarle con el original Para mí ya va ganando el Bifidia Su tapa es de plástico Como debe ser Fresona Y aquí estos güeyes con su de metal No mames Pincha Activia Ni porque te va chido Vamos a darle el feo Está bueno, normal Está chido pero no te cagas Ahora vamos con el Bifidia Este se ve bien blanco No sé si alcanza a notar El color de la Activia Es rosita Rosita como debe ser Y el color de el Bifidia Pero ahora vamos a ver Que tal sabe Igual sabe chingón Ah huevo Si, la neta está más chido La neta el Bifidia Está más chingón Se los recomiendo mucho Además papi Es que ya viene el metro Y ya te toca entrar Lo cierras Y ahora vámonos Te lo guardas papi Y como si nada Te lo llevas al jale Pero el Bich Activia No, este no Ganó el producto a clon Estaba mucho más rico El Bifidia que el Activia Y lo mejor de todo El Activia me costó A 12 varos Y el Bifidia me costó ¿Cuánto costó el pinche Bifidia? No, mano Es 6 pesitos La mitad de precio Y el doble de sabor Así que se ha empatado El marcador Los clones llevan 2 Y los originales llevan 2 La verga pinche Activia Para la siguiente comparación Tenemos Las dos papitas Empezamos con La sabrita Las likes Para todos los amigos Que nos ven En la Unión Americana Las sabritas Saben que es garantía Es buen sabor El problema es que se siente Bien vacía La madre es esta Se va a enfrentar Ante nada más Y nada menos Que a las Papas Con sal Pinche nombre culero No mames Que haya sido el creador De este nombre Ingenie Se las no mames ¿Cómo se llama tu tehuacán? El agua mineral Pues para empezar Ya se ven más llenas Que las sabritas No tienen tanto aire Como ya no se han acostumbrado Este producto Que es puro airecito Además tiene la ventaja De que viene con su sobrecito De salsa Mi gente Y tienen 50 gramos Mientras que estas madres Tienen ¿Cuántos tienen estas madres? 18 gramos Putos codos Hasta ahorita ya De primera impresión Van ganando esta ¿Saben que les digo el precio? La sabrita Nos costó A 4 pechereques No se tuvo vara La sabrita Y las papas con sal Nos costaron A 7 baros Si costó 3 pesos más Pero trae el triple De producto que estas Manos Y trae su salsa gratis Vamos a probar El producto original Vamos a darle Una papa sabrita Está bueno Serán bien pinches codos Pero El sabor es bueno Ahora vamos a degustar De nuestras Deliciosas Papas con sal Cortesía de Master chips Los maestros de los chips Para los que no saben inglés Hay que aprovechar La salsita que viene aquí Y no es cualquier salsa Banda Es de la sabrosita Un buen chingadazo De papitas Para prepararlas todas Con su salsa No 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 mames Estas papas Son la verga Gente Definitivamente Ganan las papas con sal Aparte de todas Las ventajas Que ya mencionamos Banda Pues si saben chidas Y tienen ese saborcito Como casera Las que te venden Bueno el carrito Que va pasando Papas con sal Like Y con este resultado Remonte el marcador La piratería va Tres Y los productos originales Dos Papas sabritas A la verga Llegó papas con sal Apoderarse de todo Tu imperio Ahora toca el turno De comparar Nuestras bebidotas Gente Para bajar las papitas Y quitarnos los enchilados Tenemos aquí El clásico boy Tu boycito de manzana El que te lleva En tus pies Cuando te enfermas Papi Vamos a compararlo Con este otro productote Que es El vigor Vean el vigor La competencia Del boy Papi Vigor El boy Que no terminó La secu Vamos a darle A la probazón Este ya lo conocemos ¿No? Vamos a darle aquí Un poquicito Siempre cae bien Manda Ahora lo vamos a comparar Con nuestro vigor A ver Que pedo Para empezar El popotito Ya está más corriente ¿No? No sabe chido El vigor A ver A ver A ver Vamos a comparar El vigor La neta Tiene más sabor Se siente el saborcito De la pulpa Y todo Nada más que está más dulce De la madre Este pinche vigor Si la neta Si sabe más chido El vigor Y además Aquí es donde Los voy a convencer Papi El boy de manzana Tuvo un precio De 4 pesos Con 50 centavos Y nuestro vigor Tuvo un precio Nada más Y nada menos Que No madre Que barato Que barato Diría la grimita Tres pesitos Nada más Gente Tres pesitos Nos costó el vigor No hombre Este si A la verga Mi boy El vigor es lo de hoy Y además Miren El envase del boy Todo aburrido De los dos lados Igual papi Y vean al vigor De este lado Lo chido Tu frente Tu sabor Y todo Y le damos la vuelta Al reverso Y tiene tu diversión Papito Tu sopa De letras Para nada más Está bien verga Definitivamente Esto tiene 10 de 10 Con lo que te compras Dos boys Te compras Tres vigor Y te sabe mucho más Chingón Y te diviertes Haciendo sopita de letras Y pues te dan azúcar También Te da diabetes Y te apendejas Así que ya la vuelta Del marcador Y nuestros productos Cloth Llevan 4 Y nuestros productos Originales Se quedaron en 2 Nada más Pues vamos a seguirle Con la Oreo Esta es la cena De muchos mexicanos Papi Tus Oreo Y tu vaso de leche Las sacas del refri Para que esté bien fría Y saben que el sabor Es garantía Papi Ya la iba a probar Bien pendejo yo Pero antes les tengo que presentar Nuestro producto Con el que se va a enfrentar Que no son las Oreo Son las Neo Galletas Neo Las Oreo Que no creen en el COVID Y aparte tiene su plastiquita Déjense las presento Vamos Como los bonbonetes Papi Su presentación Vean que exquisita Esto es una elegancia Bien cabrona Las galletas Oreo Nos costaron a 13 pesos Con 10 galletas Y las galletas Neo Nos costaron 10 varitos Nada más 10 pesos Con 2 4 6 8 10 12 14 galletas Papi En la presentación Y en el precio Y en la cantidad Ya va ganando Galletas Neo Hasta ahorita Vamos a compararlas En sabor A ver que pedo Muy buen sabor La galleta Oreo La Oreo bien Chingón Ahora vamos a probar Nuestras galletas Neo Está más corrientita Sí Las menos están corrientes Banda saben Que en este video No sirve una mentira Aquí se dicen las cosas Como son En precio y presentación Se la rifa muy bien Galletas Neo Pero La verdad no No están chidas Las Oreo se llevan Este punto Así que el marcador Se pone 4 por 3 4 de los productos clones Y 3 de los productos originales El siguiente se va a ver Si se empata el pedo O si ganan los productos piratitas Galletas Oreo Muy rifado Y vamos a dejar Al final Nuestro producto estrella Que es El Yakult El Yakult Que no necesita presentación Hasta chiste tiene El del Plan Evias Yo tomo mucho Yakult Tomo tanto Yakult Que cuando estoy En el acto vacilo El Yakult Producto chingoncísimo Se va a enfrentar A nada más Y nada menos Que El VacaCult VacaCult El Yakult Que embarazó a su prima En esta presentación Sabemos que el Yakult Es básico El Yakult Es como Maribel Guardia Se ve igual Desde que estábamos morros Y la presentación Del VacaCult Le echa más ganas Ya tiene su envoltura Papi Vamos a darle El chingadazo a Yakult Para tenerlo fresco Antes de enfrentarlo Ante el VacaCult No, si bien Es lo que se sienten Todos los lactobacilos En este producto Los que hacen chilota Yakult Rifado Contra el VacaCult Producto lácteo Fermentado Con probióticos A ver si es cierto Pinche VacaCult Nah, está culero Está culero No está tan de la verga Pero si, nada No le llega al Yakult En lo que se defiende Es en el precio Que este con 5 piezas Cuesta a 21 pesos El VacaCult Sale más o menos A 4 varitos 4 y algo Este te cuesta A 19 con 3 piezas Nada más Como a casi 7 varos Pero si En sabor No alarma El VacaCult Igual puede ser Porque es sabor fresa Si hay otro sabor Más a Yakult Probablemente sepa más chido Pero por ahora Se la peló Y además Este tiene la ventaja De que Yakult Te lo vende La señora Hasta la puerta De tu casa No De que Ah hombre Viene la de Yakult Tienes hasta el domicilio papi Nada así Ni pedo Mi VacaCult Te me vas El Yakult Sacó la casta Y los productos originales Empataron con los piratas 4 a 4 Ya vieron que hay buenos productos piratas Hay buenas alternativas Como lo son Que tu fibidia Que tu jugo vigor Que tus galletas De las Choco Spark Que tus papas con sal Güey Las papas con sal Es un productazo Y acuérdate papi de morro Antes de irte a la escuela Que te dieran tus papas con sal Y tu vigor en la noche No mames Con eso que más le pides A la vida mano Bueno banda Pues así queda este pedo De la comparación De productos originales Con su copia Con su producto pirata Espero les haya latido el video banda Y ya se la saben Para otras alternativas Más baratas Y con mejor sabor Ahí díganme en los comentarios Que más quieren ver Y saben que yo me lo rifo papi Mientras estemos encerrados Aquí en la pinche cuarentena Yo voy a seguir rifando los videos Cámara miserables Catarinos Ya voy a chingar a mi madre Y recuerden Dizzy a la piratería Cámara Cámara miserables 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 Cámara miserables